Plaza El Cortijo Ixtapaluca te invita este lunes 31 de octubre a las 5 de la tarde a participar en el concurso de disfraces Halloween 2022, donde podrás vivir una experiencia inolvidable. Y aprovechen también para poder participar en el concurso de disfraces de Halloween, se llevará a cabo el 31 de octubre que es lunes a partir de las 5 de la tarde. Síganos en nuestras redes para que ahí se enteren de toda la información, puedan visitar la página y el número de teléfono donde se pueden inscribir y pedir mayores informes. Las categorías para el concurso de disfraces serán infantil y juvenil. No olvides pedir la tradicional calabrita en esta tarde noche de espanto, que trae consigo grandes premios, sorpresas y dulces. Además podrás disfrutar de sorprendentes adornos del Día de Muertos que la plaza trae para ti y toda tu familia, donde podrás tomarte fotos y crear un recuerdo maravilloso. A ver los adornos para que me veste tomar fotitos. Estar viendo el cine me llamó mucho la atención la expo que hay de Día de Muertos y de Halloween. Lo más bonito son las brujas y sobre todo los demás muñecos que salen de entre los árboles. Recuerda que tu mejor opción siempre será Plaza El Cortijo Ixtapaluca.